Ayer descubrimos el escondite secreto de la Matrix, abajo de esa casa, que ella transformó en códigos al inicio. Encontramos los próximos planes y muchas pistas, pero faltó investigar la casa de Anita. Y estamos pensando que esa es la verdadera base secreta de la Matrix. ¡Miren eso, miren eso! Parece que la casa de Anita está siendo controlada por la Matrix. ¡Qué lugar más loco! ¡Es mejor, es mejor salir de aquí rápido! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡Pero espera! ¿Por qué estamos corriendo? ¡Eh, eh, eh! Yo no sé, pero es mejor investigar. Imagina que Kiwi y la Matrix estén ahí, y nos pueden atrapar al momento. Es mejor investigar antes de entrar, porque mira eso de ahí, donde era el garage de aviones de Anita. Hay una pared con códigos, y está la foto, el rostro de la Matrix. ¡Qué lugar más loco quedó la casa de Anita! Estoy seguro que esa es la base secreta. Después de que encontramos los próximos pasos, y también las pistas, en ese escondite de la Matrix. Solo faltó investigar la casa de Anita, y estoy seguro que Anita, por lo que vimos en el escondite, chelachiño. En ese calabozo, medio raro, Anita fue raptada por la Matrix, y está prisionera, por lo que parece. Sí, yo también lo creo, pero tendremos que rescatarla. Probablemente sí. ¿Pero cómo? Pero no sé si la encontraremos, porque la Matrix no lo hará tan fácil. Pero mira eso, tal vez la Matrix atrapó a Anita, justamente para montar su base secreta dentro de la casa de Anita. Ya que su casa no tenía muebles, y era una de las más recientes. Y también en la altura. Sí. En donde tiene más control de todo. Sí, fue la casa más fácil que pudo encontrar para controlar. Ah, eso no es bueno. Vamos, vamos a subir en la punta del volcán, para ver si vemos alguna pista de otra cosa. Pero, ¿y si Anita está en otra dimensión, y ya no está aquí? Es eso lo que tenemos que saber, pero antes de encontrar a Anita, tenemos que explorar ese lugar. Seguro que ahí es la base secreta. Es muy alto aquí. Y miren, la casa de Anita entera, fue completamente contaminada por la Matrix. Pero espera, miren ahí, hay algo. Ahí donde era el garage de Anita, hay una foto de la Matrix. Pero, ¿por qué hay una pared? ¿Ustedes pueden ver algo dentro de la casa? Parece que está vacía. Todavía está sin muebles. Arriba no veo nada. Yo tampoco estoy viendo nada. Aquí en esta parte de adentro, espera. Solo en la entrada puedo ver un poco, pero solo veo una escalera. Recuerdo que había escaleras que conducían al garage, pero no la estoy viendo. Tendremos que mirarlo de otro ángulo. Tal vez podremos ver alguna cosa. Y desde la cima de mi montaña, que está enfrente. Sí, buena idea. También en mi casa podemos verla. Vamos a bajar. Estamos en la punta de mi casa. Y miren esto de aquí. Miren, parece que realmente en el cuarto de abajo hay una cosa secreta. Miren, hay más cosas. Estoy viendo, no sé, parecen servidores. Y otro cuadro de la Matrix. Realmente mirando desde aquí no podemos ver nada. Parece que la casa de Anita no está amoblada todavía. Glopers, parece que están en el subterráneo. Ah, entonces es por eso que cerraron el garage. Seguro es por eso. Seguro hay alguna cosa que no estamos viendo. ¡Ajá! Como por ejemplo, ahí atrás. No me recuerdo de haber construido eso atrás de la casa de Anita. ¿Qué es esto? Esto definitivamente es obra de la Matrix. Miren ahí. Hay alguna cosa construida allá abajo. Es como una isla. Pero están dentro. Estoy seguro que el garage y ese cuarto subterráneo dentro de la isla se convirtió en la nueva base secreta de la Matrix. ¿Están viendo eso? Sí, que el lugar más loco es ese. Parece que se están corrompiendo. Creo que es una cámara secreta. Estoy seguro que es una sala secreta. Ahora tenemos que ver una manera de entrar ahí e invadir ese lugar. Pero ¿cómo vamos a entrar? Mira eso. Tenemos que tirar fotos de todo eso. Vamos, saquen. Saqué algunas fotos. Hasta usé algunos drones. Y ahora, López Reverso, vamos a tu laboratorio a examinar algunas cosas. ¡Vamos! ¡Vamos todos allá! ¡Ay! Este laboratorio quedó genial. Tenemos algunas pistas. Espera. ¿Para qué vas a usar esto de aquí, López Reverso? Estas son mis colecciones. Y este es de aquí un nuevo vidrio que estoy desarrollando para camuflaje. ¿Qué es eso? ¿Qué vidrio más loco? Mira aquí, López, de este lado. Mira eso. No podemos ver la cámara. Pero está ahí. ¿Aquí podemos verla? De aquí no. ¡Qué locura! ¿Te gusta esto, López? Pasa allá atrás, López Reverso. Pasa allá atrás. A ti puedo verte. Pero qué loco. Eso de aquí camufla mucho. Mira, mira el agua también. Lo estoy entrenando. Miren eso. Desaparece todo. De este vidrio podemos hacer bases secretas. Pobrecito, puro hueso. Está atrapado todavía, amigo. Él no me paga. Y tú tampoco pagas por él. Vamos a enfocarnos en lo que importa. Vengan aquí. Tenemos algunas pistas. Por ejemplo, saqué fotos con el dron de todos los puntos de la casa. Y miren. Aquí es la parte de atrás. Y estoy seguro que existe algo secreto. Ya sabemos que la Matrix dominó la casa de Anita. Y tal vez la atrapó justamente para conseguir la casa. Y transformarla en una base. Aquí enfrente el garaje está totalmente cerrado. Y eso solo confirma que están viviendo en el subterráneo de esa isla. Mira, el dron agarró una visión más de arriba. En ese cuarto en donde miramos, podemos ver que hay cosas debajo de la tierra. Diferente de arriba. Abajo está amoblando, Spike. Miren ese cuadro. Parece que hay una puerta adentro. Ah, es verdad. Y este es el volcán de Loper Reverso. La casa entera está contaminada. Podemos ver que no hay nada en los otros lugares. Porque están haciendo alguna cosa secreta. Abajo y adentro de la isla. Y ahora, ¿cómo entraremos ahí? Definitivamente no será fácil. Entrar dentro de la base de la Matrix. Loper, yo sé lo que podemos hacer. Ah. Explotémoslo todo. ¿Y sabes lo que pasará? Se quedarán sin base y transformarán tu volcán en su base, amigo. Ay, no, 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 no. Y entonces este laboratorio será de ellos. Y luego, ¿querrás reformar la casa de Anita de nuevo? Sí, se enojará contigo. Ay, pero es por un bien mayor. Le damos la casa, la montaña de Yelalginho para ella. ¿Por qué mi montaña? Yo no tengo nada que ver con esto. Eres tú quien la quiere explotar. Ya sé. De alguna manera podemos estar espiando la casa de Anita. Porque ahora es la base de la Matrix. Y cuando lo veamos salir de casa, es nuestro momento de entrar y descubrir lo que hay adentro, Yelalginho. Buena idea. Hagamos eso rápido. Salgamos de aquí, salgamos de aquí. Ellos piensan que están un paso enfrente de mí. Pero la Matrix lo ve todo y lo controla todo. Yo no sé si debemos entrar aquí. Es decir, la Matrix está ahí. ¿Y si Kiwi está ahí? ¿Estoy seguro que Kiwi nos atacará? ¿Cuatro contra uno? Creo que ganaremos. Ay, no lo sé. Aprovechemos que los pisos de arriba están vacíos. Vamos al próximo piso. Aquí no hay nada. Y aquí arriba parece que no hay nada. Espera, Kiwi está ahí. Está totalmente corrompido. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está corrompido. Ahora saltó. ¿A dónde está yendo? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Él está yendo a tu cristal. Spike, eso no es bueno, amigo. Eso no es bueno. Entró en mi casa. Entremos de aquí. Mira esto de aquí. Una base. ¿Y qué significa esto? ¿Será que quiere controlar el mundo? La energía de la Matrix. ¿Qué lugar es este? Hasta hay una maqueta aquí. Incluso hay una maqueta aquí. Eso no es bueno, eso no es bueno. Está planeando alguna cosa para dominarlo todo. Yo creo que esto no es bueno. ¿Se recuerda que aquí había otra bajada para ir al garage? Es verdad, era más abierto. Es cierto. ¿Ustedes creen que debemos entrar aquí? Mira, hay algunas flechas en el piso. Cuidado, Gerardinho. Puede ser una trampa. Es una trampa. Miren este laboratorio. Y hay una puerta secreta. Tiene clave. ¿Y cómo sabremos la contraseña de esto? No tengo idea. Colocaré un montón de contraseñas para ver si lo acierto. Hay un cuadro de la Matrix aquí. Mira, podemos ver alguna cosa ahí. Hay algo ahí adentro. Miren, están haciendo algo en el garage. Miren, amigos. Miren este cuadro. No toques eso, amigo. No toques eso. Cuidado, cuidado con este cuadro aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El plan no puede parar. Es la Matrix. Es la Matrix. Escóndense, escóndense. Escóndete detrás del cuadro. Quédate aquí, quédate aquí. Corre, 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 corre. Yo voy de aquí. Voy al cristal para saber cómo podemos controlar ese tipo de energía. Escuche la puerta. Creo que pasó. Será mejor que nos escondamos. Rápido, rápido. Salgamos de aquí. Si nos ve, no saldrá nada bien. Mi plan ya está casi listo para controlar todo. Incluso el canal de Lopers. ¿Pero qué? ¿Controlar mi canal? Lopers, te lo dije. Tienes que tener cuidado. Tienes que ser inteligente. No puedo creerlo. Ella dijo que el plan está casi listo. Tenemos que ver una manera de entrar aquí. Pero no escuché la contraseña. Pero también, ella no estaría diciendo cada vez la contraseña. Es estúpido entrar a un lugar diciendo la contraseña en voz alta. Déjenme probar. 9-9-6-6-5-5-2. Amigos, pero es obvio que esa no es la contraseña. Es esta de aquí. 0-1-0-1. ¿Será que son los códigos binarios? Ay, no. Ay, no creo que sea tan torpe. 0-1-0-1-0-1. Pero es muy obvio eso. ¿Qué es eso? Se abrió. La puerta se abrió. Espera. Aquí está cada vez peor. Es la sala de control. En donde puede examinar todo. Ver todos los defectos. Y puede usar todos los programas para arreglar las fallas. Y aquí está escrito la Matrix y muchos códigos. Miren la escalera que les dije. Es la escalera que viene a ser garazanita. Está bloqueado. Estamos aquí ahora. Es cierto, Lopers. Espera. ¿Y qué puerta es esa? ¿Por qué hay una puerta dentro de un local que ya tiene una puerta cerrada? Pero no hay nada ahí adentro. No. Es una puerta que se abre con escáner biométrico. O sea, solo se abre con los ojos de la Matrix. Ay, tranquilo, amigo. Para de querer explotar todo. Ay, Lopers. Eres muy aburrido. ¿Y si agarramos aquí su foto y la colocamos ahí? Eh, buena idea. Inténtalo. ¿Tú crees que eso funcionará? Claro que no funcionará, Yela Chingo. No, no perderemos nada en intentar. Imagínate si funcionaba. Y miren esas paredes. Son paredes de códigos. Hay alguna cosa o algún programa que se ejecuta sin parar ahí adentro. Manteniendo alguna cosa. Espero que no sea algo para destruirnos. Yo también espero que no. Si ustedes vieron algo que nosotros todavía no, comenten. Porque no tengo idea de lo que hay ahí adentro. Yo tampoco tengo idea. No vi nada. Déjame quitar una foto de este lugar. Vamos. Y ahora vamos a alargarnos de aquí antes de que la Matrix o Kiwi vuelvan. ¡Corre, corre! Ya quiero salir de aquí. No quiero que me agarre y me encierre. Rápido, rápido. Antes de que alguien venga al lugar. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Kiwi está ahí! Él subió. Escóndete, escóndete. Aquí atrás. Vamos a alargarnos. ¡Saltan a esta aldea! Venga, nada más despino aquí y Kiwi estaba examinándolo. ¡Es verdad! Es la teoría que dijeron los suscriptores. Que el siguiente objetivo sería Spike. Porque querían robar la energía del cristal de Amatista. Entonces... ¿Tú crees que le infectó aquí la base de Spike? No lo sé, no lo sé. Déjame ver. No estoy viendo absolutamente nada. Yo tampoco, ¿no? Déjame mirar hacia aquí. Ay, ya empiezo a tener miedo. Spike, ¿por qué tienes esto aquí, amigo? Ah, fue una decoración que encontré muy barata. No puedo creer que Josefa esté vendiendo todo aquí, amigo. Ah, a mí me gustó. ¿Qué te engañó, amigo? Seguro que te dijo que es el gato más raro de todo el planeta, ¿no? Así mismo. Pero me gustó su sonrisa. Tienes a un Steve Calvo. A mí también me gusta. Te estás haciendo bueno decorando. Y hay un Steve Calvo aquí, amigo. Eh, Spike, el cuadro está genial, amigo. Puedes seguir, está genial. Pero déjame ver. Parece que aquí está todo normal. Creo que llegaron apenas para ver cómo son las cosas aquí. Sí, todo está normal. Si ves alguna cosa aquí, Spike, avísanos inmediatamente. Pueden contar con eso. Pero ahora vamos al laboratorio, porque tenemos que examinar mejor estas pruebas y estas fotos. Amigos, tengo miedo, porque soy el próximo objetivo. Entonces será mejor que te escondas, Spike. Por lo que escuché, Spike, no están tan interesados en ti, sino en la energía. Pero si agarran el cristal, tal vez desaparezcas también. Pero para darle energía, necesita mis poderes. Sí, si bien que ese cristal de ahí da mucha energía, no lo sé. Voy a colocar aquí algunas fotos. La computadora, donde la Matrix está viendo todo. O tal vez sea el lugar en donde está Kiwi. En donde Kiwi se la pase trabajando. Y también esta pared de la Matrix. Y aquí, la puerta secreta. ¿Qué será que hay atrás de esa puerta? Si ustedes saben algo de lo que puede haber detrás de la puerta, comenten porque necesitamos saber. Y comenten muchas veces porque la Matrix está intentando hackear el canal. Y ni siquiera que pudimos verlo aquí en sus planes. Estén tentando controlarlo todo. Entonces comenten varias veces para tener la oportunidad de leer sus comentarios enteros. Sin que sean controlados por la Matrix, ni los otros. O si no, tendremos que empezar a unir pedazos lo perseverso. Eso será mucho trabajo, escriban amigos. Creo que no podrá borrarlos. ¿Será que ahí atrás de esa puerta está mi mascota? Ah, y puede ser también. Puede ser. Tal vez están escondiendo tu mascota ahí, Celayinho. Va, ya quiero ir ahí ahora a destruir todo el lugar para saber si mi mascota está ahí. ¿Te recuerdas del poder de la Matrix? Si ella puede verte, nos deja todo bugueandos y teletransportándonos sin parar. Es verdad, me descuartizará. Entonces no podemos hacer nada. Tenemos que intentar invadirlo y conseguir pistas. Mientras la Matrix y Kiwi no estén ahí. Pero ahora voy a dormir para ver si mañana me despierto con una nueva idea de cómo detener a Matrix. Yo no voy a dormir. Imagínate que mientras duermo me secuestra. Mantente siempre atento, Spike.